Aleluya Condenaré, me pueda señalar A tus pies, a tus pies Arde mi corazón A tus pies, entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me pueda señalar Y me perdonaste Me acercaste a tu presencia Y me levantaste Hoy me puso adorarte No hay lugar más alto Más grande Están a tus pies Están a tus pies No hay lugar más alto Y más grande Están a tus pies Están a tus pies No hay lugar más alto Más grande Están a tus pies Están a tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me pueda señalar Y me perdonaste Y me perdonaste Mi acercaste a tu presencia Y me levantaste Hoy me puso adorarte Hoy me puso adorarte No hay lugar más alto Más grande Están a tus pies Están a tus pies No hay lugar más alto Más grande Están a tus pies Están a tus pies Y aquí Permaneceré Postado a tus pies Postado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies de Cristo Por encararlo hay tu casa Aquí permaneceré Y aquí Permaneceré Postado a tus pies Por encararlo Señor Postado a tus pies Hoy aquí Y aquí Y aquí Y aquí Permaneceré A los pies de Cristo Hoy aquí Y aquí Y aquí Y aquí Declaralo en mano Y aquí Y aquí Y aquí Permaneceré Él Y aquí Permaneceré Y aquí Estoy aquí, aquí Y aquí permaneceré Custado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto No hay lugar más grande Que estar a tus pies Gracias Gracias Porque podemos venir delante de tu presencia Y darte las gracias A nosotros Y recuerde lo que siempre le digo Llame a su vecino A su amigo A su familia Vente acá a la sala Donde quiera que esté Vamos a escuchar palabra de Dios Que Dios va a hablar a nuestras vidas Aleluya Gloria a Jesús Bendecimos a todo aquel Que está en sintonía De este medio de comunicación Que es Facebook Este Ahí donde quiera que esté Quizás esté Va en su carro Escuchando Quizás está Alguno trabajando En su casa Donde quiera que esté Que la palabra del Señor Pueda llegar a su vida Y que sea de edificación Para usted Aleluya Como lo es para mí también Sabe Mira tenemos un día Bien hermoso Allá afuera Este es un día En que nosotros Tenemos que darle gloria Y honra a Dios Este es el día Que hizo Jehová Para usted Y para mí Para que nos gocemos En su presencia Quiero que por favor Vaya conmigo Ahí a la Biblia Al libro de los hechos Y quiero que lea conmigo En el capítulo 27 Del verso 20 Al 25 Mire lo que dice La palabra del Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y no apareciendo Ni sol Ni estrellas Por muchos días Y acosados Por una tempestad No pequeña Ya habíamos perdido Toda esperanza De salvarnos Entonces Pablo Como hacía Ya mucho Que no comíamos Puesto en pie En medio de ello Dijo Habríamos Habría sido Por cierto conveniente Oh varones Haberme oído Y no zarpar De creta Tan solo Para recibir Este prejuicio Y pérdida Pero ahora Os exhorto A tener buen ánimo Pues no habrá Ninguna pérdida De vida Entre vosotros Si no solamente De la nave Porque esta noche Ha estado Conmigo El ángel De Dios De quien yo De quien soy Y a quien sirvo Diciendo Pablo No temas Es necesario Que comparezca Ante César Y he aquí Dios Te ha concedido Todos los que navegan Contigo Por tanto Oh varones Tened buen ánimo Porque yo confío En Dios Que será así Como se me ha Dicho Aleluya Dios y Padre Que estás en el cielo Gracias Te doy en esta mañana Por la oportunidad Oh Cristo Que me da De poder Oh Dios Compartir Un pensamiento De tu palabra Señor Yo te suplico En este momento Que la presencia Tuya Sea con cada uno De nosotros En este lugar Y también Con aquellos Oh Dios Que están escuchando Esta palabra Señor Que tú puedas Hablar A ellos Oh Dios A través De este momento Señor Jesús Que vamos a entrar En comunicación Contigo Señor Solamente Queremos ser Un canal De bendición Usado Por ti Señor Para la honra Y gloria De tu nombre Aleluya Gloria a Jesús Bien mi hermano Y mi amigo Vamos a entrar En lo que es La palabra Del Señor Ahora mismo Sabe Yo le puse A este Pequeño Pensamiento Como tema El último Lugar De mi llegada Sabe Y esto es Este Pablo Este Pablo iba En calidad De preso En este momento Sabe Este Y lo llevaban Para Roma Y este Sabe De que Era el último Lugar Donde Pablo Iba a llegar A predicar El evangelio Y mire Cuando nosotros Leemos Y dice No apareciendo Ni sol Ni estrella Por muchos Días Y acosados Por una tempestad Oiga bien No pequeña Era una tempestad Grande Que le estaba Sotando En medio Del mar Ya habíamos Perdido Toda esperanza De salvarnos Mire Que difícil Es cuando Este La gente Está en un lugar Donde realmente Este Siente De que Ya no hay Nada más Que hacer Esto era Lo que estaba Pasando Con todos Estos prisioneros Eran 276 Prisioneros Los que iban En esa nave Junto con Pablo Y Pablo Iba prisionero En ese lugar También Y todos Estaban Desesperados Y estaban Diciendo Que ya habían Perdido la esperanza Ya no había Nada más Que hacer Ellos pensaron Hasta aquí Llegó Nuestra vida Nosotros Ya terminamos Aquí Por eso Es que El tema De esto El último Lugar De mi llegada Eso es lo que Ellos pensaron Este es el último Lugar donde Nosotros vamos A estar En medio Del mar En medio De una Tempestad Pero yo quiero Decirte una cosa Mi amigo Y mi hermano Que no importa Lo que quizás Tú estés pensando Ahora Lo que tú Estás diciendo Que es lo último Que tú vas a ver Que la situación Que estamos viviendo Ahora en día Quizás Tú no la vas A resistir No vas a poder Soportar La que es lo último Que tú vas a pasar No 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 piense así No lo crea así Mire El último Que tiene la palabra Para la vida De nosotros Se llama Jesucristo Y él es el que va a decidir Hasta cuándo tú vas a vivir Hasta dónde tú vas a llegar Dios tiene un destino Dios tiene un destino Para tu vida Dios tiene un plan Para ti Dios tiene un propósito Para cada uno De nosotros Y pase lo que pase En esta tierra Pase lo que pase En toda la humanidad Tú y yo Vamos a llegar Al destino Que Dios ha planeado Para nuestra vida Así que no te preocupes Quizás tú Estás pasando Por un momento difícil Mira Quizás Este Tú sientes Que no vas a poder Lograr tus sueños Que tus metas No las vas a poder Alcanzar Y yo quiero decirte Algo en esta noche En esta mañana Perdón Que El rumbo De la vida De cada uno De nosotros El rumbo De la vida De toda la humanidad Entera En términos De tres meses Ha cambiado Por completo Y usted y yo No lo sabemos El rumbo De nuestra vida Cambió O sea Que el rumbo De tu problema Este Cambió de lugar No es que haya Cambiado de persona El rumbo De tu problema Cambió de lugar Antes quizás Estaba en tu oficina Quizás el rumbo De tu problema Estaba en tu casa Estaba en la escuela En la calle Donde quiera Que tú andabas Pero ahora El rumbo De tu problema Cambió por completo Donde quiera Que nosotros estemos Hay una pandemia Que nosotros estamos Viviendo en este momento Y eso nos cambió Por completo Cambió nuestros planes Yo no sé Cuáles eran los planes Que tú tenías Yo no sé Si tú estabas Pensando En este Comprar tu mejor carro Quizás estabas Pensando Algunos Este Estaban arreglando Su Su boda Estaban diciendo En tal día Me voy a casar En estos tres meses Que han pasado Y no pudieron casarse Tuvieron que cancelar Su boda Mire El plan De su vida Cambió De una forma Total El plan De mi vida Cambió De una forma Total Quizás Tú tenías Unas vacaciones Hasta ya pagadas Tenías los boletos Comprados Que te ibas a ir De vacaciones A un lugar Pero el rumbo De tu vida Cambió Ahora te quedaste En casa En cuarentena Pero mira Dale gracias a Dios De que tú estás Ahorrando dinero Quizás Quizás Si hubieras ido De vacaciones Te hubieras podido Enfermar Y ahora estás En casa Vivito Así que dale gracias A Dios Mira Dios Tiene un plan Para tu vida Dios tiene un plan Para mi vida Tus sueños Quizás tú crees Que se terminaron No se han terminado Hay sueños Que todavía Falta por cumplir Lo que pasa Lo que pasa Es de que Tienes que pasar Por un proceso Tenemos que pasar En medio De la tormenta Tenemos que llegar Al lugar De nuestro sueño Hay un momento En que Dios Ha trazado Para nuestra vida Y Dios Ha dicho Tú vas a llegar Al lugar Que yo he preparado Para ti Yo tengo un lugar Especial Donde tú vas a llegar Donde tú vas a llegar A predicar mi palabra Donde tú vas a llevar Las buenas nuevas Quizás En estos días Anteriores A esto que estamos pasando Tú no habías Hablado De la palabra Del Señor Ahora Hay gente Que está Escuchando Tu palabra Hay gente Que está Ansiosa Por escuchar La grandeza De Dios Pues mira Aprovecha Este momento Dios lo puso Delante de tu presencia Dios puso Este momento Delante de ti Para que tú Hicieras La gran comisión A que Dios Nos ha mandado Y que lleves La palabra Del Señor ¿Sabe una cosa? Pablo Iba preso En ese momento Y usted sabe Este A Pablo No le importaba Que iba preso De hecho Pablo El anhelo De Pablo Era llegar a Roma A pesar de que iba En una En una barca Que iba preso Y que la tempestad Les estaba azotando En donde los prisioneros Que iban Excepto Pablo Pablo no había perdido Las esperanzas De salir vivo Porque Pablo Sabía que él Tenía una promesa Y que iba a llegar Al otro lado Iba a llegar a Roma A predicar La palabra Del Señor Pablo estaba seguro Que iba a pasar Al otro lado El problema Es de que Cuando a veces Nosotros No escuchamos A alguien Que tiene una palabra De Dios Nos va mal Y después Nos estamos lamentando Y diciendo Que nadie Nos dijo nada Pablo les dice A todos los prisioneros Oigan Si me hubieran Escuchado Cuando yo les dije Que no saliéramos De allá No estuviéramos En este problema Ahora en medio del mar No estuviera pasando Lo que ahora Estamos pasando Mire Esta tempestad Nos hubieran tomado Aquí O sea La tempestad Ellos ya la habían visto Estaban viendo Lo que estaba pasando Y Pablo les advirtió No nos vayamos Pero El problema Mire De ahora en día Y o sea Esto viene de antes No es de ahora De que el hombre En su orgullo En su empecinada Manera de pensar Quiere tomar el control Y no dejar Que Dios Haga su voluntad En la vida de nosotros No queremos dejar Que Dios Trabaje De acuerdo A nuestra necesidad De acuerdo Al propósito de él Ellos dijeron No Nosotros vamos a irnos Y eso fue lo que hicieron Se fueron Pero ya alguien El hombre de Dios Ya les había advertido No nos vayamos Pero no hicieron caso Y eso nos pasa A nosotros Ahora en día Alguien nos advierte algo Y nosotros creemos En medio de ellos Dijo Habría sido Lo que les acabo De explicar Había sido Por cierto Conveniente Oh varones Haberme oído Pero no me escucharon Yo les dije Y que no hubiéramos salido De Del lugar De De Creta Dice Pero mire Hay algo Que Pablo Dice Solo para recibir Este prejuicio Y pérdida Mire lo que dice El 22 Pero Exhorto Pero ahora Os exhorto A tener Buen ánimo Pues no habrá Ninguna pérdida De vida Entre vosotros Si no solamente De la nave Mire Este hombre Tenía esa convicción Y les estaba diciendo Mire Yo sé Que no hemos visto Luz Que el sol Se desapareció Por muchos días Que no hemos visto Ni estrellas En la noche Por la tempestad Pero yo les animo Ahora Que a pesar De que no hemos comido Que quizás Estamos débiles Que no nos podemos Levantarnos Yo quiero darles Ánimo A que se levanten Que nosotros No vamos a perecer Nosotros vamos A seguir en pie A nosotros La tempestad No nos va a quitar La vida Nosotros vamos A llegar Al lugar De nuestro destino Al lugar Que Dios Nos ha preparado Así que mira Levántate Ahora mismo Yo no sé Si todas las cosas Que tú tenías Las riquezas Que tú creías Que tenías En tus manos Ahora quizás En este momento Que estamos viviendo Tan difícil No te están sirviendo De nada Quizás Tú tienes Una tremenda casa Tienes una tremenda Mansión Y ya estás Este Cansado De estar Este Dentro De esa mansión Ahora ya no quieres Ver tus cosas Buenas que tienes Tú sientes Que es solo Prácticamente Como que lo tiraste A la basura Lo mismo Que pasó En esta nave Mire Iban tantas cosas Ahí Quizás Buenas Y sabe Que fue lo que hicieron Comenzaron A tirar Todas las cosas Al mar Comenzaron A vaciar La nave Porque iba Muchas cosas Pesadas Y ellos dijeron Si quizás Tiremos Todo esto Al agua Nosotros Nos vamos A salvar Y eso fue Lo que comenzaron A hacer Quizás Tú en este Momento Tendrás Que decir Bueno Tantas cosas Que tengo Y siento Que mi vida Se está terminando Ahora tu vida No se está terminando Y mira Yo no te estoy diciendo Que tires las cosas A lo profundo Del mar No, no, no Yo no te estoy diciendo Eso Yo te estoy diciendo Ahora lo mismo Que Pablo le dijo A estos hombres Tengan ánimo Levántense Que lo único Que se va a perder Lo único Que se va a romper Es la nave Es la barca Donde vamos Tiremos Todo lo que va Aquí adentro Pero tú y yo Aunque sea sin nada Vamos a llegar Nosotros no vamos A morir Hay un lugar Que Dios tiene Para ti Hay un espacio Que Dios ha preparado Para tu vida Y la milla Hay un espacio Que Dios tiene Para tu familia Hay un lugar especial Aunque llegues Sin nada Con la única ropa Que saliste Con esa ropa Tú vas a llegar Y allí Dios Te va a levantar Porque Dios Tiene un propósito Para ti Así que mira No te preocupes Tú vas a llegar Yo voy a llegar Contigo también Ojalá y nos veamos Por ahí Y mire lo que dice El 23 dice Porque esta noche Ha estado conmigo El ángel Del Dios A quien soy Del Dios De quien soy Y a quien sirvo Mire Pablo Les está hablando Con una seguridad Porque había alguien Que le había dicho Algo a él Mire Vea Note algo De que Dios Perdón Pablo No está dándole Énfasis Al ángel Dice El ángel Del Dios A quien De quien soy Y a quien sirvo O sea Ese ángel Era un ángel Enviado por Dios Para que le hablara A Pablo El Dios Que envió Ese ángel Es el mismo ángel Que le servía A Pablo Y tú sabes Quien es ese Dios Es ese Dios Que tú y yo Le estamos sirviendo También es el mismo Dios Ese Dios No ha cambiado Es el mismo Dios Que sigue siendo Por los siglos De los siglos Es el Dios De la eternidad Es el mismo Dios El mismo Dios Que sacó con vida A esos Eh Eh Doscientos setenta y seis Prisioneros Juntamente con Pablo Es el mismo Dios Al que tú y yo Estamos adorando Es el mismo Dios Que estamos glorificando Entonces Ese mismo Dios Nos va a sacar con vida A nosotros Te va a sacar con vida A ti Te va a sacar en victoria Te va a llevar Al lugar Donde Él quiere Que nosotros Vayamos Sabe El problema De nosotros Ahora en día Es De que nosotros A veces Queremos Tomar el control De nuestra vida Queremos tomar El control Quizás aún Algunas veces De otras personas Y nosotros No vamos a poder Jamás El control El único El único Que puede tomar El control De tu vida De la mía Se llama Jesús Se llama Dios Se llama Jehová Mira Él es el único Que puede tomar El control No hay otro Entonces Lo que está haciendo Ahora en día Dios está manifestando A través de algo Que nosotros No quisiéramos Pero tú sabes Por qué Porque Dios Quiere manifestarse En gloria Dios quiere decirnos Mira El único Que tiene poder Acá Soy yo Y mientras Dios Este sentado En su trono Mientras Él esté En ese lugar Jamás Nadie Ni nada Podrá tomar El control De Dios Dios Seguirá Siempre En control Dios Seguirá Siendo Dios Seguirá Siendo El mismo De ayer Hoy Y por toda La eternidad Así que miren Mi amigo Y mi hermano No se equivoque Usted no puede Hacer el trabajo De Dios No quite Las cosas Que Dios Ha puesto En su lugar Déjelas ahí Trabaje con ellas Mejor Que Dios Quiere hacer algo Mejor Para tu vida Aleluya Mire Y lo que sigue diciendo El versículo 24 Pablo Diciendo Pablo No temas Es necesario Que comparezca Ante César Y aquí Dios Te ha concedido Todos los que Navegan Conmigo Eso es lo que El ángel Le dijo A Pablo Imagínese Pablo Era un prisionero Mire que cosas De la vida Lo que pasan Siendo Pablo Un prisionero Que iba En esa barca Aquí no se escucha Hablar del capitán La palabra No habla Del capitán Que iba Amando de esa barca Habla de Pablo Cuando Pablo Era el prisionero Que quizás Quizás Algunas veces Hasta les ayudaba A remar Porque en ese tiempo Los mismos prisioneros Eran los que iban Remando la barca O sea No eran unos barcos Como los de ahora Con motor Y todo eso No Los prisioneros Remaban las barcas Ellos mismos Se llevaban Al otro lugar Donde iban A continuar Presos Imagínense Y ahora El ángel Está hablando De Pablo Y Pablo Está diciendo Lo que el ángel Le dijo Mira Todos los prisioneros Que van contigo Están a salvo Ninguno va a morir ¿Qué pasó Con el capitán? ¿Desapareció El capitán? O sea Que ahora Pablo Era el capitán De la barca Y Pablo Era el que se levantaba Y les decía Tengan ánimo Que nosotros No vamos a morir ¿Se recuerda Este Yo creo que muchos Si no es que Todos los que estamos aquí Vimos a Titanic Titanic La película de Titanic Usted sabe Quien fue Uno de los primeros Que se tiró En el barco Para abajo En una lanchita Para salvar la vida Fue el capitán Fue uno de los primeros Que se tiró Me imagino Que eso mismo Pasó en ese momento El capitán Quizá buscó Una tabla Y se tiró Al agua Y dijo Me voy Que se mueran Los 276 Este prisionero Incluido Pablo Pero Pablo dijo No nosotros No vamos a morir Y Pablo se levantó Aún quizás Débil físicamente Pero espiritualmente Pablo Era un hombre Fuerte en la fe Pablo tenía La fortaleza De Dios Tenía la fortaleza De la seguridad Que el ángel De Jehová Le había dicho Pablo Tú no vas a morir Tú no No te vas a quedar Aquí en medio del agua No vas a hacer comida Este De los tiburones Ninguno de los que van aquí Todos van a llegar Al lugar Que Dios ha dicho Que van a llegar Ustedes van a salir De la prueba Mira mi amigo Y mi hermano Yo no sé Cuál es la tempestad Por la que tú estás pasando Cuál es la tormenta Que está pasando En este momento En tu vida Mira tú Vas a salir victorioso Tú vas a salir adelante No te preocupes Que Dios te va a sacar Tú sientes Que ya no puedes Dios te dice Sí puedes Conmigo tú puedes Tú vas a salir Del problema Vas a salir De la tormenta Va a haber un día Mira ayer quizás El sol no apareció En tu vida Quizás el día de anoche Tú no viste ninguna estrella Porque había una oscuridad En ti Tú sentías Que se estaba terminando Todo Pero yo te digo Que ahora en este día Hay un sol radiante Allá afuera Tú lo puedes ver Y ahora en la noche Tú vas a ver las estrellas Tú estás viendo Un nuevo amanecer Mira La misericordia de Dios Es nueva cada mañana Hay algo nuevo Para tu vida No te preocupes Tú estás vivo Gracias a Dios Y estás escuchando Esta palabra ahora Dios te está diciendo Mira Yo estoy contigo Yo no te voy a abandonar No te voy a dejar solo Tú saldrás adelante No importa Lo que estés pasando Yo voy de tu lado Aleluya Mira Y el último versículo El 25 dice Por tanto Oh varones Tened buen ánimo Porque yo confío en Dios Que será así Como se me ha dicho Eso es lo que Pablo le decía Por tanto varones Tengan ánimo Que yo confío en Dios Que será así Como él me ha dicho ¿Tú crees lo que Dios te dice? Mira Si tú crees Que Dios te está diciendo Ahora mismo Yo no sé Si más de alguno Le está tocando La palabra del Señor Y te está diciendo Mira Ese problema que tú tienes Déjalo en las manos De Dios Y Dios te está diciendo Tú vas a salir adelante Créele a Dios No me creas a mí Créale la palabra del Señor Que Dios te dice Mira No hay problema difícil Que yo no pueda resolver No hay una tempestad Tan grande Que yo la calme Si Dios se especializa En eso Dios era el que le decía Al viento cálmate Dios era el que le decía La tempestad Para Ya no siga Usted se recuerda Cuando Jesús estaba durmiendo En la barca Y los discípulos Estaban asustados Y decía Pero mira Jesús está durmiendo Y nosotros no vamos a morir No, no te vas a morir Llama al maestro Agarra tu celular De la oración Y dile Señor Mira Estoy pasando este momento Yo quiero poner este problema En tus manos Mira Llámale por Whatsapp Quizás Mira Por Twitter Dile Dios tiene un teléfono De los mejores Que los contesta En todo momento Solamente Si tú tienes Una buena línea De comunicación Tú puedes acercarte A Dios En este mismo instante Y decirle Señor Mira Yo tengo este problema Yo quiero que me ayude Mira Sé por favor Señor Jesús Tú el que me va a sacar Adelante Yo ya no puedo más Mira No te preocupes Si no puedes más Dios te dice En este momento Yo estoy contigo Yo estoy de tu lado Tú vas a salir adelante Tú no vas a morir Aleluya Mire Para terminar Yo quiero que Usted esté conmigo Si tiene su Biblia Allí a mano Quiero que lea El Salmo 65 5 Mire lo que dice Con tremendas cosas Nos responderás Nos responderás Tú en justicia O Dios De nuestra salvación Esperanza De todos los términos De la tierra Y de los más remotos Confines del mar Dios te va a responder No importa Donde tú creas Que Dios no puede llegar Dios está ahí Donde tú estás Donde tú crees Que Dios no puede llegar Ahí Dios llega Para Dios No es nada difícil Donde quiera que tú estés Dios va a llegar A tu vida Mira Solamente Créele A Dios Que Dios Va a hacer Grandes cosas En ti Dios quiere ayudarte No te preocupes Que tú y yo Vamos a salir adelante Aún en medio De la prueba Aún que Dios Ha cambiado Nuestros planes En estos días Quizás la vida De ahora en adelante No va a ser igual Va a ser mejor Yo quiero decirte Tú sabes Por qué va a ser mejor Porque ahora Vamos a buscar más a Dios Mira Antes yo creo que mucha gente No buscaba a Dios Ahora mucha más gente Está buscando a Dios Entonces eso quiere decir Lo que Dios puso Para mostrar su gloria Mostrar su poder Mostrar todo Lo que Dios puede hacer En la vida de nosotros Cuando nosotros Nos estamos alejando De Dios Dios dice Ok es momento De darle un toquecito A la humanidad Para que me busque Porque yo quiero estar En medio de ellos Yo quiero estar En medio de su problema Yo quiero estar En medio de su gozo En medio de su dificultad En medio de todo Lo que nosotros hagamos Dios tiene que ser El centro Aleluya Mira Deja que alguien Te dé un consejo Deja que haya un justo Allí en medio de ti Cuando un justo Te dé un consejo Como lo hizo Pablo De decir No, no nos vayamos ahora Esperemos No sé si Pablo le dijo La Biblia no lo dice No sé si Si le dijo Esperemos unos dos días O tres días Pero no nos vayamos ya Porque en medio del mar Hay una tempestad Quedémonos acá Por unos días No le hicieron caso Cuando alguien Te da una palabra Mira quizás tú digas Pero será cierto Lo que me está diciendo Estará bromeando Me estará diciendo Una mentira Mira Reflexiona En lo que te dicen Órale a Dios Y no haga las cosas Apresuradamente Deja que Dios Haga algo en tu vida Dios te va a ayudar Mira Para terminar Yo quiero que leamos Algo que dice aquí Mire Cuando Dios Obra en la vida De nosotros A causa De unos pocos justos Cuando hay justos En medio de ti Dios va a obrar Y yo quiero que vea Génesis 18 23 Al 26 Mire lo que dice Génesis 18 23 Al 26 Mire lo que dice Y se acercó A Abraham Y dijo Destruirás también Al justo con el impío Esto Abraham le decía A Jehová Dios Quizás haya 50 justos Dentro de la ciudad Destruirás también Y no Perdonarás El lugar Por amor A los 50 justos Que estén dentro De él Que estén Dentro de la ciudad Lejos de ti Hacer tal Que hagas morir Al justo con el impío Y que sea Al justo tratado Con el impío Como el impío Nunca tal hagas El juez De toda la tierra Que es Dios No ha de hacer Lo que es justo Eso le decía Este Abraham Entonces Mire lo que dice Lo que respondió Jehová Dios A Abraham Y le dijo Entonces respondió Jehová Si hallara En Sodoma 50 justos Dentro de la ciudad Perdonaré Todo Este lugar Por amor De ellos Si Dios Se encuentra Unos 10 justos En medio De tu ciudad Dios va a Perdonar Toda la ciudad Por esos justos Por esos que Buscan de Dios Por eso Dios va a Perdonar tu ciudad Va a perdonar Tu vecindario Va a perdonar Tu pueblo Va a perdonar Tu nación Va a perdonar La tierra Porque Dios Tiene misericordia Para cada uno De nosotros Dios te ama Mi amigo Dios quiere Que tú No sigas Preocupado Por tu problema Dios no quiere Que tú sigas Pensando en que Todo se terminó Para ti Tú tienes Vida para rato Dios Tiene un tiempo Especial Para el día En que quizás Tú vas a partir De esta tierra No te preocupes Que Dios está De tu lado Y de mi lado Aleluya Gloria a Jesús Dios quiera Que esta palabra Haya llegado A la vida De cada uno De ustedes Dios quiera Que Dios haya Hablado A más de algunos Dios me habló Primero a mí Y Dios quiera Que Dios haya Llegado a usted Que Dios le toque Que Dios lo haga Reflexionar Que no piense Que usted Ha terminado Ahora Usted sigue De ahora en adelante Es un nuevo comienzo Nosotros estamos Comenzando Ahora mismo Estos tres meses Que han pasado Nos han hecho Reflexionar Y comenzar Una nueva vida Tú eres nuevo En el reino De Dios Estamos comenzando De nuevo Estamos naciendo Una vez más Así que mire Yo te invito Que si estamos naciendo Tenemos nuevas fuerzas Para comenzar Yo te invito Que continúes Que te levantes Como dijo Pablo Tengan ánimo Levántense Que nosotros No vamos a morir Vamos a continuar Vivos Aleluya Gloria a Jesús Bien mis hermanos Y mis amigos Quiero agradecerles Por su sintonía Porque yo sé De que Algunos se conectaron Y algunos Verán este video Después Gracias a cada uno De ustedes También quiero Darles las gracias A aquellos De que han sido Fieles al Señor Han estado Enviando Sus diezmos Sus ofrendas Sus donaciones Gracias a cada uno De ustedes Queremos suplicarle En el nombre Del Señor Que no se olvide De hacerlo Que de cada uno De nosotros Depende De que nosotros Continuemos en el aire Y continuemos En este lugar Así que Gracias nuevamente Dios le bendiga Y nos vemos El próximo domingo Aleluya Aleluya